Bueno Kikín, ¿me podrías decir qué se te ofrece? Esta puta madre que no sirve pura verga ¿Y ahora qué pedo? Pues esta puta pendejada que no sé qué verga tienen ¿Cómo, cómo, cómo? A ver qué pedo Pues sí, esta pendejada que mira, esto me lo pongo acá Y puta verga, no mames, quedan de la verga No seas pendejo, pico, ponte lo bien para la verga ¿Y tú qué verga viene a dejar acá, pendejo? ¿Y tú patas valen para pura verga? Tú tienes ni para unos putos zapatos pinche enacos, venga A ver, a ver, a ver, espérate y muchas Tự apagas, ¿por qué no te pones este zapato en otras putas patas chuecas? Porque no tengo las patas iguales, yo está ¿No tienes las pinche patas iguales? No, pendejo, no ves que están de la verga ¿Ya viste, pendejo? Ja, esta la verga, qué madre me está diciendo ¡Hala, hijo, tu puta madre! ¡Puta para verga! ¡Es la verga! Tranquila, tú lárgate por aquí a tu mano a otro lado. Luego, ¿por qué no le pego pinche casita en el bando de cabalito? Pura verga. Y tú pinche quiquín de mierda, a ver, dime qué más tienen tus pinches zapatos. Pues esta verga que meto las pinche patas de mierda y me saca. ¿A ver qué me lo calces? Bueno, yo calzo de 21, pero me deben de comprarle 25. Sí, sí, de 25. ¿Y eso por qué? Porque los de 21 me quedan de la verga. Y además, si lo pongo y vale, verga, siento como tiene una puta piedra ahí en los putos zapatos. Sí, neta. Una pinche piedra, a ver, déjame me checaré a esta madre. A ver, a ver, qué puta más tendrá. Tus patas valen pa' pura verga. A la verga, dice que sigue una piedrita en los zapatos. Sí, por Dios, neta. Mira tu puta piedrita. A la verga. Valgo verga, ¿no?